Bienvenidos a Museo Soumaya. Hoy nos encontramos frente a esta obra que realizó Bernardo Bellotto, uno de los más grandes representantes del vedutismo veneciano. De hecho, cuando hablamos del vedutismo, justo hacemos referencia a un género que florece en la ciudad de Venecia y representa lo que es el paisaje con particular atención a la arquitectura. Bernardo Bellotto fue el nieto del canaleto, de Antonio Canal, reconocido como el canaleto, que quizá fue el más importante representante del vedutismo y, de hecho, él era el hijo de la hermana mayor. Entonces, lo que fue un talento natural, él lo pudo desarrollar, le pudo dar aquellos instrumentos necesarios para pintar en el taller del tío. De hecho, lo que hacía Bernardo Bellotto era copiar las obras del tío o hasta ayudarlo a terminar y también hacer referencia a las que fueran las estampas de Vicentini. Un talento natural fue el de Bellotto, si pensamos que esta obra la pintó cuando solo tenía 16 años y la grandeza de él, que llegó también, sobre todo en los países del norte de Europa, a ser llamado como canaleto, justo para otorgarle esta, para subrayar su grande maestría con el pincel, lo que justo podemos observar en esta composición es como Bellotto reinterpreta el estilo del canaleto. Y esto lo vemos, sobre todo por la luz, Bellotto elige y privilegia una luz más invernal con respecto a lo que es el sol tan fuerte de las obras del canaleto y también cierta marcada línea negra que justo es característica de la obra del Bellotto como estas manchitas de blanco para representar lo que es el agua. También las líneas diagonales con las que da estas pinceladas para representar al cielo. Quizá quiere de alguna manera justo dar este efecto de los rayos del sol que llegan a iluminar lo que es esta parte del Gran Canal. De hecho, aquí nos encontramos frente al Gran Canal y lo que vemos representado justo aquí es la iglesia de Santa María de Nazaret, que luego los venecianos llegaron a rebautizar como iglesia de los descalzos, justo debido a que los que protegían la iglesia eran los carmelitas descalzos. El proyecto de esta iglesia fue del arquitecto Valdazar Relonguena, pero lo que podemos apreciar aquí, que es justamente la fachada, fue obra de Giuseppe Sardi. El edificio se construyó justo cuando la orden de los carmelitas descalzos querían tener una sede en la prestigiosa República de Venecia y los trabajos empezaron hacia 1656 más o menos y llegaron hasta a mitad del siglo siguiente. La fachada, la que podemos ver aquí, se remonta a 1672 y terminó de ser realizada en 1680 gracias a la donación del conde Girolamo Cavazza. De hecho, lo que podemos ver aquí es alta 26 metros y ancha 25 y toda está realizada en mármol blanco de Carrara. De hecho, esta grande iglesia lo que quería transmitir era el triunfo justamente de la Virgen que aparece en el centro, sentada en el trono. Y aquí justo en la parte superior podemos apreciar a cinco esculturas, la que vemos aquí en el medio es justo el Cristo bendiciente. A su derecha está Caín acostado, del otro lado está Adán acostado y en las partes laterales están por un lado Eva y justo por el otro Adán. Eva tiene dos manzanas en la mano. La iglesia fue consagrada en 1705 cuando aún no estaba terminada. De hecho, en el interior cuando la iglesia fue consagrada todavía no estaba el grandísimo fresco de Tiepolo que desafortunadamente fue destruido a causa de una bomba austríaca. Los restos de este grande fresco hoy se encuentran en la Galería de la Academia y ahí se pueden apreciar. Hoy aquí está un puente que es justo el Puente de los Descalzos que fue construido después, por eso que no se puede apreciar en esta obra y la iglesia se encuentra cerca de la estación de tren Santa Lucia en el barrio de Canarello. De hecho, más que barrio era un cestiere. Hay que acordarnos que Venecia está dividida en cestieri, no en barrios que justo como lo dice el nombre eran seis. Y lo interesante es que los números cívicos de los edificios no iban en orden por calles, sino por entero cestier. Entonces llegaban a tener números muy altos y justo esta obra del Belotto fue una de las últimas que realizó de Venecia porque hacia 1747 él se fue a Dresda, empezó a trabajar para las Cortes del Norte de Europa y ya nunca regresó en Venecia.